Nos emocionó mucho, pero se nos acabó el 20 bien rápido. Mientras tanto, para la próxima semana hay buenas noticias, porque ya les platicaba desde el día de ayer, hay una zona de inestabilidad que trae potencial ciclónico, entonces esto pudiera ser arma de buenas noticias para la próxima semana. Hay probabilidad de precipitación, mientras tanto para hoy, pues bueno, ambiente seco, bastante calor, cielo despejado, máxima de 37 grados, ya para los próximos días las condiciones se mantienen muy similares, así que vaya planeando muy bien sus actividades. Entonces, mientras tanto, ya le decía, más adelante yo le tengo todos los detalles, hay buenas noticias, posiblemente noticias alentadoras, esto ya para la próxima semana, ojalá que así sea alrededor de...